De todos nosotros. ¿Y qué tú opinas? ¿Arde la belleza o Mel Sousa tiene la palabra? Porque tiene sueño, ¿qué abre primero? Bueno, no, aquí vamos a contar todo lo que pasó. ¿A qué vas a poder hablar de todo? Todo lo que no pudimos hablar, lo que no pudimos decir. Nadie te va a criticar, vas a poder decir exactamente lo que no sabas. En la casa, aquí lo vamos a hablar.